Desde hace unos 10, 15 días se ha visto un increyendo en los llamados día a día, día a día, el punto que si tomamos como punto de partida el 8 de marzo y hoy se constata un 50% de incremento de llamados y entre 4 y 5 veces más orientaciones o asesorías telefónicas. Dos tipos de afecciones, pero ahora existe un incremento de las afecciones respiratorias que motivan las consultas, que ya se suben sobre las llamadas normales que hay. Como siempre, nosotros lo que decimos es que tenemos una amplia experiencia en gestión de llamados y lógicamente los llamados se clasifican en función de la gravedad de los mismos. Es así que los llamados de urgencia y emergencia se van a seguir cumpliendo con la misma seriedad de siempre, pero los llamados que denominamos de baja complejidad, aquellos que pueden diferirse en el tiempo, pueden eventualmente verse resentidos en la respuesta temporal, que haya una demora un poco mayor, a lo cual le pedimos a la población que contemple esa situación. Pueden prolongarse en algunos casos a 4 horas, 5 horas. No estamos en... ha habido momentos de mayor demora. No estamos en un despedida entre ustedes. No estamos en un despedida. No estamos en un despedida. No estamos en un despedida. Gracias.